muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras soy un lugar regens bienvenidos a la serie de mario carocho y este vídeo se lo dedica al colega soul dd que está aquí jugándolo y no sé ni qué verá este vídeo no pero lo ha seguido y nada aquí estamos en una partidilla y ya está a tope al galope estamos las 150 cilindradas y nada más este fitness prácticamente está dedicando a a vídeo de nintendo porque entre unas cosas y otras pues esta semana no ha subido tanto como quería así que el fitness a tope al galope poquito a poco y quedamos muy bien a la a la a la todo para afuera nada para entrar toma con solero hay un caparazón a la concha de tomar me conto con solero hay ahí esto es el futuro ya esto es la hostia de panocha hay 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 y ahí está el colega soul hay 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 aquí está hay aquí está el pot del poto malip things no se conta cuartil gamm porque tengo puesto el logo ahí no lo veo con la ca lo tengo puesto debajo de la caja en el perdón y me da esta me choca o fufa me choca y claro me pega el día que me saca de la carretera estoy robando con la cam pero claro el 150 pues puedo no se juega igual porque la mujer es una pocinota se nota pero bueno que ahí vamos a ver a 200 y así que imposible 200 y ya no se pasa nada joder tío y de momento me caigo y todo sabes? tío perfecto eh me cago en la puta tío nada antepenúltimo y todo eh que mal tío que mal eh que mal tanuki que mal segunda carrera estamos aquí en el juguete de bous y los copalinos ay que no me ha salido el turbo que no me ha salido el turbo necesito agua 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 se me ha robado la botella no puedo ir por ella toma rima que improvisada ahí eh del arma obviamente dejaremos mucha rima sola y todo no yo creo que yo he probado la bomba ah la bata casa eh mira como se cae todo ahí eh que preciosidad eh como me ha quitado la caja eh la amiga eh como me ha quitado la caja eh la amiga eh como me ha quitado la caja la amiga americana bueno vamos a ver ahí estamos la caída al tope ya está y me caigo quinto y ya me hace esto ya y lo que me hace en el séptimo ya está oh wow que mangui el mario cambia aunque lo juegue sin cámara y nada se lo juegue menos sin nada vamos a ver cómo terminamos todas estas cajas y yo no cojo las cajas es que cualquier falta de precisión o algo se nota se nota un montón se han metido estos por aquí todo de golpe se han metido como un atajado de rata cuando he visto la web el queso se han metido todo de golpe tú no cojas cajas se ha metido todo de golpe esto no cojas cajas que es malo que vaya a pegar así una enfermera mala o algo y también con los juguetes como Lemmy le pegaría a Lemmy el otro por la bala y yo ahora me caigo y todo que bien oh bien demasiado mal vaya esto es horrible séptimo otra vez eh esto es horrible yo no me voy a grabar más con las cajas que jugando en Mario Kart eh no no porque sigo jugando juego mejor que en 200 con la caja en el recente pero no tiene un pelín de retardo que no me gusta bueno ahí tenemos bose fondo y todo eh bose city bose city nada vámonos me voy a salir todo bien es delicado ay ahí la calabra ahí superan fuertemente fuertemente contra el nudo wow que no estoy chocando ya mucho que no hay nada mal ahora después este me pone hueladito bien fresquito porque esto ostia me cae un montón de detalles porque si no es que tengo mucha cabana tengo muchísima cabana si fuera hay más gente en el canal jugaría lo que hacen otros youtubers un poco más grande que tienen su torneo hoy creado que yo lo tenía antes creado y nos metíamos y todos jugábamos y demás esto por el primero pasaba ¿no? esto por el primero pasaba ¿no? antes de que otro youtuber era y todo el torneo el torneo el torneo de Yoruga pero la gente ya se cansó y tal el primero la verdad yo le da mucho caña al Mario Kart 8 vaya que sí será el Mario Kart la serie con más vídeos ahí en el canal y a ver vaya que sí es la que más vídeos tiene y la veré más bro y todo y el torneo seguro que también esto va a que lo miento un sueño que no vea aquí esto es malo y todo miento una gana tengo un cabezo a todo te deja el cuerpo malo te deja el cuerpo malísimo nada más que verdad que te deja el cuerpo eso y chavo perdonadme todos estos uy no me he comido el plátano miradlo por acá eh ¿qué haces empujándome para sacarme? eso no es nada a ver si te caes te desmadras por ahí mirad la gilipollas el tío es un armado me cago en todo tu muera hombre que no estamos los cosas de shocker que este de cabrón que no estamos los cosas de shocker a ver si no entiendo la puta vida he quedado último y todo eh que de inmigrante vaya vaya que si de inmigrante esto yo que no que no juego con la cama aquí no porque no no me convence se nota la conducción y todo eso pues nos vemos chavales hasta la próxima suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres no y no 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 y no